Ahí está lo que oficio Vamos cantando esta canción ¡Jolina! ¡Petina Barri! ¡Sombra! ¡Azul! ¡Azul! ¡Canta el gato! ¡Sombra! Si me perdonan sin querer de Amarme ahora Te vendrán con mi otro ¡Ay, qué dolor! Te acordarás de mi reto Y mis canichas irás Llorarás amargamente Buscándome amor No me hagas llorar 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 Amarme llorar No me hagas 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 llorar